Pensamientos populares, número 8, Jauretche. Nuestra patria, más que en el pasado, está en el futuro. Y se teje, más que de recuerdos, con la tela inconsútil de los sueños. Y es sobre la experiencia que nos hemos permitido inducir una regla que contiene la clave de nuestro futuro. Hay un solo problema, el coloniaje. Y hay una sola solución, la emancipación nacional. Aspiro a no ser más que un instrumento de una conciencia colectiva que se hace punta en la pluma del que escribe.